Hoy es el día del Radio Aficionado Argentino. Estuvimos en el Radio Club Chaco, conmemorando y recordando este día. Buenas tardes, Lima Unión 4, Gol Foxtro. El Chaco Radio Club, operada por el 1 Gol Delta Gol. Juan es mi nombre, adelante, buenas tardes. El Radio Aficionado es sencillo, la Radio Aficionado, mejor dicho. Es una actividad netamente individual, de carácter de experimentación y pruebas de sistema, de equipos de radio. Y bueno, a través de eso se logran comunicaciones a cualquier parte del mundo, dependiendo lógicamente del sistema. Bueno, este día de Radio Aficionado, primero a través de acá de la entidad del Chaco Radio Club, pretendemos este fin de semana hacer una cena de camaradería, juntarnos un poco, compartir y bueno, contar anécdotas, que generalmente eso es lo lindo de esto. Contar anécdotas de comunicado que se hace a larga distancia, y bueno, realmente a veces comunicado es imposible, como lo sabe Carlito, como lo sabe el otro colega. Y bueno, realmente de por ahí, esas son las satisfacciones que te dan. Y lógicamente a través de esta actividad solidaria, porque brindamos servicio a entidades, a sociedades, a quienes lo necesiten en momentos donde otros servicios de comunicación no están o están caídos o en una emergencia. Así que es una actividad muy maravillosa, muy linda, realmente apasiona. Y bueno, el club, el Chaco Radio Club, engloba a todos los colegas acá de la región. ¿Recuerda cómo fue que comenzó a dedicarse a esta actividad? ¿Cómo decidió hacerlo? Sí, hace unos 40 años comencé con esta actividad siendo muy joven. Me gustaba siempre investigar cómo funcionaban las cosas, y cayó en mis manos siendo jovencito un equipo de radio. Un equipo de radio, lo que comúnmente llamaban Banda Ciudadana, y queríamos saber, yo quería saber específicamente cómo funcionaba. Y bueno, entré a leer, a ver, a aprender, y bueno, después tuve la posibilidad de hacer un curso, rendir lo necesario para poder ingresar a este ámbito, y ya llevo 37 años. Para nosotros esto es una actividad que brinda muchas, por ejemplo, cuando hay necesidades, por ahí cuando la gente, ocurren fenómenos climáticos, y por ahí colapsan cualquier sistema, siempre va a haber un radioaficionado que va a estar presente y va a hacer lo imposible para lograr una comunicación. ¿Recordás alguna situación en particular en la que hayas participado? Nosotros en la ciudad de Santa Fe, cuando se produjo el colapso grande de las inundaciones, el Chaco Radio Club estuvo como cabecera, operando prácticamente las 24 horas, ya sea en ubicar personas, ya sea en juntar donaciones, se han juntado donaciones que después han sido distribuidas en la zona de Santa Fe. Y hace muy poco tiempo, cuando ocurrió el fenómeno climático en el interior de la provincia del Chaco, el Chaco Radio Club se dio un equipo y se instaló esa estación en la localidad de Corzuela, a través de un radioaficionado de la zona, que estuvimos prácticamente en contacto con esa banda. Yo estoy hace 6 años rondando acá por las estaciones del club, conocí a Juan Mato por otras actividades externas al Radio Club, y bueno, me fue comentando un poco la situación de cómo funciona el Radio Club, un año me estuvo hablando del tema, me acerqué, vine, participé, conocí las instalaciones, conocí lo que es la experiencia esta de comunicarse a otras distancias por medio de la radio. En lo personal es algo muy lindo la sensación de poder participar solidariamente, como comentaban los colegas, en actividades de distinta índole, ya sean catástrofes, desgraciadamente, que ocurren, como comentaban, en situaciones de inundaciones, a nivel Chaco participamos bastante. Después la otra satisfacción es participar de distintas activaciones, que se llaman a nivel nacional, donde por eventos especiales, por ejemplo, por decir así, el Día del Radio Aficionado salen activaciones, ahora se hace Ecorradio, que es, se festeja el Día de los Parques Nacionales, o el Día del Ferrocarril también se hacen activaciones, y ahí uno entra en contacto con muchos colegas de distintas partes del país, o de otros países, ¿no es cierto? Que se acerquen, no duden en preguntar a cualquiera de los radioaficionados que están activos, que consulten, que se acerquen y vean de qué se trata esto de la radioafición, que es algo realmente, como dice, muy lindo, interesante, apasionante, una vez que te atrapa, no lo podés dejar. Bueno, salí justamente para saludar un poco por el Día del Radio Aficionado Argentino, te escuché que estaba en frecuencia, y de paso estamos participando de una nota del canal local por acá, al cual agradecemos por supuesto. ¿Ok? Tuyo es el cambio, César, el U4, Quebec, Charly Bravo, el U1 Gol de esta gol operando en la estación del U4 Gol Foxtro del Chaco Radio Club. César, el U4 Gol Foxtro operando en la estación del U4 Gol Foxtro del Chaco Radio Club. Excelente, Juan, excelente aviso, comentario.